El coreano siempre te enseña a defender, a luchar hasta la última bola, te enseña y te hace jugar con dolor. ¡Dení Fajardo! ¡La policía empieza a acomodarse en los contornos de la cancha! ¡A ver, Perú! Y pones el último a gota de sudor, de corazón, de garra, hasta el final. ¡Levanta sola! ¡Muy bien! ¡Juntos, peruanos! Yo te pregunto a ti, ¿no? O sea, y quiero que me conteste sinceramente, ¿tú crees que alguna de nosotras va a tener la actitud de no querer jugar? La jugadora de volei peruano es una rara estirpe que no se rinde fácilmente. Una guerrera indesmayable que ha sido capaz de voltear los marcadores más adversos, bañarnos en gloria y llanto cuando todo parecía perdido. ¡China! ¡Juntos, peruanos! ¡Ambos parquen hombros! ¡Ambos parquen hombros! Pues no hay meniscos y lesiones que valgan a la hora de levantar pelotas del subsuelo en jugadas inolvidables. Las manos morenas han hecho historia por fundirnos a todos en un abrazo madurador, cargado de triunfo y en el peor de los casos, vender cara una derrota. ¿Sabes qué? La perdí, pero ¿sabes qué? Me voy con esas ganas que la reventé, le reventé el hombro, le reventé la cara. Algo. Sin embargo, el último partido del equipo peruano de mayores en el premundial de Argentina tuvo un desenlace inimaginable. Una escena vergonzosa, insólita y sin precedentes en la historia de este deporte. Yo le hubiera agarrado a patadas, discúlpenme. El papelón del entrenador coreano dio la vuelta al mundo. En los años que he jugado, nunca he visto una cosa de estas del equipo peruano, nunca. ¿Por qué no conversan con las protagonistas y que les digan lo que han sentido, lo que han hecho y qué ha pasado? Yo no le puedo decir porque yo no he estado, yo le he visto por tele igual que ustedes. Su descontrol cubrió de barro la reputación y el glorioso pasado del deporte más querido en el país, poniéndolo al filo de la sanción internacional. Yo en ese momento también sentí que habían manchado mi camiseta, que nos estaban humillando. Nadie dice, el entrenador no les dejó entrar. No, el equipo salió corriendo. El nombre del técnico coreano Sung Hin Hong pasará a la historia por haber perdido los papeles, gritado desaforadamente y ordenado a las jugadoras de la selección de mayores del Perú a no regresar a la cancha cuando todavía el partido contra Argentina no había terminado. ¿Hubo lágrimas en el Camerín? No, 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 no llegamos, estábamos todavía en shock. Cuando hemos estado en el Camerín estábamos en shock, yo no voy a creerlo, me decía, Choco, yo no puedo creer lo que está pasando, nos mirábamos, me siento avergonzada, quiero que la tierra me traje, le digo, no, y ella me decía, sí, ¿qué ha hecho? Para las peruanas era el encuentro decisivo, un choque de vida o muerte, donde se disputaba el último boleto al Mundial de Volei Italia 2014. Castiglione es punto para Argentina. Sin embargo, mientras Sung Hin Hong levantaba los brazos y la cundo, balbuceando un castellano incomprensible, había alguien que con este bochornoso episodio se despedía silenciosamente del Volei después de 15 años entregándolo todo por la selección. ¿Merecía Yulisa Zamudio despedirse así? No, yo creo que no. Yulisa Zamudio pidió regresar a la cancha, pero el técnico coreano se lo impidió. Hasta ahora yo creo que las chicas deben de estar en shock por lo que pasó, pero ya no hay vuelta que darle, ya pasó. Obviamente, como te das cuenta, hasta ahora me choca hablar del tema porque me sorprendió mucho todo. Intentamos regresar, de verdad, pero a la vez no quisimos desautorizar al entrenador. Y cuando quisimos entrar, ya prácticamente el árbitro no nos dio opción. Sun Hing Hong llegó al Perú en enero de este año recomendado por Mambo Park y presentado como el flamante entrenador del equipo adulto. Y su mayor logro deportivo estuvo en las Olimpiadas de Londres del 2012, donde fue asistente del equipo coreano que terminó en cuarto lugar. Estamos trabajando muy bien, no podemos ser mezquinos en ese sentido. Sin embargo, hasta ahora, nadie se explica por qué el entrenador asiático reaccionó de esa manera al punto de sacar a gritos a las jugadoras peruanas de la cancha. Yo no lo hubiera aceptado, yo le dije al señor, quédese acá, yo acá, yo soy acá. Dentro de la cancha la capitana mandó. Uno tiene que ser líder, saber decir hasta acá, señor, disculpe, hablamos después en el camerín, pero acá, chicas, ustedes se quedan, nadie se va. La gente dice, pero las jugadoras debieron tomar el timón y meterse al campo, ¿es posible eso? Sí, también, yo también dije eso en el momento de calentura. O sea, reaccioné así, carajo, métanse al campo, no le dan caso, está loco. Pero después me pongo a pensar la situación, o sea, y se veía imágenes que ellas decían, para entrar, entramos, y él les decía. Claro. Perú perdió el primer parcial y con dos sets ganados. Las gauchas ya estaban clasificadas al mundial. El segundo set fue también argentino y Perú ya estaba fuera de Italia 2014. Si ya tengan dos sets ganados, yo quería ganar ese partido. Al menos, sabes que ponérsela difícil. Hacerla sufrir un poco. Exacto. Las lágrimas de Yulisa Zamudio, la indiscutible central del equipo peruano, tienen hartas dosis de rabia y frustración. En cuestión de segundos, la imagen de aquel sexteto aguerrido y luchador ha sido reemplazada por la de jugadoras cobardes que huyen ante la inevitable derrota. Es fácil hablar porque nadie ha vivido lo que nosotros hemos estado viendo en ese momento. Creo que nunca se ha visto que una jugadora pasa encima de un entrenador. En el tercer set, los árbitros dejaron de cobrar errores argentinos y fue entonces cuando Sun Hing Hong empezó a reclamar, pero los jueces lo ignoraron y pateó el tablero. Entonces él agarró y así con su cara muy agresiva, gestos muy fuertes, nos llamó y nos dijo que saliéramos de la cancha. Nadie del cuerpo técnico pudo hacer entrar en razón al técnico coreano. Ahí la comunicación fue un bloque, fue una barrera muy grande, porque por último yo me acerco a un entrenador que me entiende y le digo ¿Qué te pasa? ¿Por qué reaccionas así? Hay que jugar, o sea, no sé, el hombre se bloqueó por completo. La china Rosa García, legendaria armadora de Seúl 88, era la jefa del equipo e intervino rápidamente evitando una dura sanción para el Perú. Yo salí volando, bajé, trataba de calmarlo, de hablar qué le pasaba. Lo que pasa es que él hablaba pues en su idioma también, ¿no? Y él habrá querido hablar con la mesa, con el árbitro, todo, y sacó a las chicas. Las argentinas esperaban en la cancha, los segundos corrían y Sun Jin Hong iba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Yulissa Zamudio era la mayor del equipo y le pidió retomar el partido. Yo le digo, porque le digo, mister, vamos a regresar a jugar. Y él dijo, no, pero empezó a gritar, entonces yo dije, ¿qué le está pasando? A sus 37 años, sabía que esta era la última vez que vestiría esa camiseta que durante 15 años recogió el sudor y las lágrimas de una impecable carrera deportiva. Siempre antes de entrar a la cancha le dábamos gracias a Dios por un día más de vida, por estar juntas, por salir adelante como equipo. Y siempre todas hemos sido claras y hemos sabido que si jugamos y ganamos es por el Perú, por los peruanos, por nuestras familias. Entre los gritos y aplausos de las argentinas, la popular Yuyo se despedía de esa pasión que la llevó a jugar en España, Turquía y Finlandia. Considerada varias veces la mejor atacante, becada en los Estados Unidos, presente en dos Olimpiadas y cuatro campeonatos mundiales. ¿Sabes lo que me dicen tus lágrimas? Es lo mucho que es querer esa camiseta. Sí. Lo que no se vio vino después. El equipo peruano regresó a la cancha para el momento de la premiación, demostrando que lo ocurrido fue una decisión exclusiva del entrenador. Indignante, 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 porque tuvimos que regresar. Entonces, imagínate cómo cada una de nosotras teníamos que estar ahí, ¿no? Zungin Hong fue despedido y el volei peruano afrontará ahora el ansiado recambio generacional. La nueva selección Sub-23 estará en manos de la polémica Natalia Málaga. Todas las jugadoras que hay ahora en la selección han pasado por las manos delicadas de Natalia Málaga. Entonces, si tú quieres ser jugadora de volei, tienes que graduarte con Natalia, si no, no pasa. La historia de este deporte está escrita con proezas heroicas, con sacrificios, con garra y muchas lágrimas. Al volei peruano, nadie le ha regalado nada. Todo ha sido conseguido a pulso y ya llegará la hora de que se cobre la merecida revancha.